Taman Ayung Bueno, aquí estamos en la parte de atrás de la entrada principal numerosos templos y ornamentas hindúes Sonidos de la naturaleza Esto está rodeado por este espejo de agua, un lago o río, todo este templo Aquí tenemos a dos muchachos pescando, lo cual confirma que hay vida en estas aguas Y aquí afuera, el clásico movimiento de mercados y puestos cuando hay un sitio que la gente viene a visitar Un lugar de plantaciones de jengibre, de canela, de anís El corazón de la selva tropical de la isla de Bali Nos decían las muchachas, esta es una planta de canela, lo que tenemos ahí Aquí tenemos unos recipientes con todos estos productos de la tierra Ahí está cocinando, tostando maní o tostando café Aquí tenemos unos enranditos, que se llaman mongos Parecido a un hurón Viven acá en este bosque Un clásico y popular aljibe Vamos a saborear un té preparado con los productos que se cultivan acá Por lo que tenemos que ver Por lo que tenemos que ver Nuestro tipo de jengibre Sí, pero de diferentes tipos Sí, pero de diferentes tipos Y este es un poco de diferentes tipos Y este tipo de... Pica Ah, es mejor Ah, es mejor Es mejor Sí, claro Distintos tipos de jengibre Anís Azafrán Acá tenemos otros granos que no sabemos Clavo de olor y distintos tipos de café, más fuertes y menos fuertes. Esos animalitos que veíamos nos explicaban, señor, que se comen la semilla del café y una vez que pasa por su aparato digestivo, la semilla del café se torna mucho más fuerte y generan otro producto, lo usan para esa finalidad. No suena muy ortodoxo, pero es lo que nos ha explicado. Aquí tenemos plantaciones muy características, principalmente de arroz y de alimentos cultivos. Ya empezamos a ver las primeras elevaciones aproximándonos al centro de la isla de Bali. Bueno, estamos subiendo hacia el paisaje más montañoso del centro de la isla, un contexto, un relieve de sierras, de montañas. Bali tiene algunos volcanes, algunas montañas de más de 2.500 o casi 3.000 metros de altura concentrada en el centro de la isla. La isla tiene hacia los costados, hacia el norte, hacia el este y al oeste y un poco más hacia el sur, llanura, pero en el medio concentra un paisaje montañoso también extremadamente bonito. Continuamos con nuestro periplo por el centro y el norte de la isla de Bali. Estamos en los jardines botánicos y también está el lago Beratán y lo hemos entendido según nuestro mapa, aquella montaña que tenemos allí, se llama Monte Cojón, uno de los montes que tiene el centro de la isla de Bali, jardines muy prolijos, hacia allí el lago y el monte, la montaña. Bueno, una postal muy bonita, las aguas del lago Beratán, con la montaña de fondo, esos templos ahí en el medio, gente paseando en lancha. Acá tenemos barcazas y lanchas preparadas para dar paseos. Muy bonito, un contexto muy bonito, muy tropical, donde se mezclan las montañas, el lago, los templos característicos, como aquellos que asoman ahí, por ejemplo. Muy bonito esos dos templos ahí. La cima de la montaña tapada por las nubes. Las nubes nos están acompañando en nuestra estadía en Bali. Esta es época de lluvia acá en Indonesia, acá en Bali. El país con mayor cantidad de volcanes activos en todo el mundo. Tiene, según algunos datos, 149, según otros datos, 129. Bueno, uno de esos volcanes que no está acá en la isla de Bali, sino en otro sitio del país, el volcán Merapi, causó numerosos problemas para el tráfico aéreo y para la vida en general. Este hace no más de un mes y medio, dos meses. Hay algunos de esos volcanes que están acá en la isla de Bali. Y aquí, parte de los jardines botánicos. Vamos a ir caminándose allá. Esta llamativa escultura. Estas plantas y este caminito. Estamos en una zona más alta, aproximadamente 1.200 metros sobre el nivel del mar. Con lo cual, la humedad y el calor agobiante de Ubud, lo cambiamos por una brisa templada. Ni siquiera llega a estar fresco, pero sí templado. No creo que haya algún sitio de Indonesia donde haga técnicamente frío. Estos son jardines botánicos muy prolijitos. Siguen los templos, templos por todos lados realmente. Bali es el lugar de Indonesia donde más se conserva la cultura hindú. Que predominó antes de la llegada del Islam. Lo cual convirtió a Indonesia en el país musulmán más grande del mundo, hablando en temas poblacionales. O dicho de otra manera, el país con mayor cantidad de musulmanes en el mundo. Tiene más de 220 millones de musulmanes, más que cualquier otro país. Eso está determinado también por ser el cuarto país más poblado del mundo, después de China, India y Estados Unidos. Es un país compuesto mayormente por islas. Más de 15.000 islas, de las cuales 6.000 están pobladas. Tiene varias islas grandes. La isla de Sumatra, la isla de Java, donde se encuentra la capital. La cual es la isla más poblada del mundo. También lo que es la parte del Borneo de Indonesia. Y bueno, otras islas importantes como Bali, por ejemplo, Lombok. Y muchas que se extienden más hacia el este. Hasta lo que es la isla de Papúa, que es también territorio de Indonesia. Y tiene el límite, valga la redundancia, entre el sudeste asiático y Oceanía. La isla de Papúa, Nueva Guinea. Bueno, Papúa es territorio de Indonesia y es también parte de este país. Nos hemos venido, nos hemos acercado hasta unas cataratas que se llaman Gingit Waterfall. Que quedan acá por este sendero. Aquí tenemos un paisaje realmente extraordinario. Increíble estas cascadas. Allá tenemos gente colgándose. Pura selva. Es realmente imponente esta cascada. En el medio de la jungla tropical. Un agua cristalina. Que dan ganas de zambullirse. Pero no en este soidor, porque debe ser medio complicado. Otra maravilla natural que vemos acá en Bali. Extremadamente hermoso. Seguiremos recorriendo postales naturales maravillosos. Nos hemos llegado hasta el norte de la isla de Bali. Desde Ubud. Pasamos una zona montañosa que hemos subido. Y hemos bajado hacia el otro lado, lo que es bien al norte de la isla. Y estamos en la playa de Lobina. Lobina Beach. Según lo que hemos escuchado, junto con Kuta. Una de las playas más lindas de la isla de Bali. Kuta es más para surfear. Esta es una playa más tranquila. Al estar nublado, el mar se ve de un color no tan lindo. Bueno, acá estamos disfrutando de una hermosa Bintang. Frente a las costas de Lobina. Frente a las costas de la hermosa Bali. Estamos muy contentos de poder estar en este lugar paradisíaco, de este rincón del mundo. Del sudeste asiático. Este lugar frente al mar. El mar extremadamente tranquilo. Bueno, con las aguas de Lobina, las arenas de Lobina, nos despedimos de este recorrido que hemos hecho por la isla de Bali. Donde hemos visto naturaleza, donde hemos visto playas, no en el mejor día. Hoy hemos hecho un recorrido por distintos lugares del centro y del norte de la isla.